civil, el CIRES, ya nos decía la secretaria, el error fue precisamente en este centro. ¿Podemos hablar de un error brutal, de un grave error o está dentro de lo que puede ocurrir cuando se está haciendo este mantenimiento, cuando se están haciendo los preparativos para los simulacros, de las cosas, de los accidentes que pueden ocurrir? Mire, el sistema es un sistema que es de nuestra creación. Desde 1986 se propuso que se hiciera un sistema de alerta para la ciudad y muchos gobiernos hasta la fecha han visto con mucho cuidado que este sistema permanezca en desarrollo y en perfeccionamiento. Originalmente teníamos 12 ascensores en Guerrero y después de un sismo a finales del siglo pasado, en 1999, que ocurrió en territorio de Oaxaca, en Tehuacán y en la costa de Oaxaca y por Puerto Escondido, un gobernador en turno, el licenciado Murat, pidió que se hiciera una instalación de alerta también en Oaxaca. Esto fue muy importante porque pudimos poner tres veces más sensores, de 12 sensores que estaban instalados originalmente en Guerrero, se pusieron 36 en Oaxaca. Y el gobierno de Oaxaca pidió que se integraran las funciones de estos sistemas para que tuvieran una eficiencia mejor. Esto empezó a funcionar en Oaxaca en el 2003. Nosotros en Guerrero estábamos funcionando desde 1991. Esto es un sistema que se mantiene en evolución permanente. En Oaxaca originalmente habíamos puesto 24 sensores. Operó perfectamente bien en un sismo el 13 de enero del año 2003, 2004. Y con esta herramienta ya en servicio se vio la pertenencia que se integraran. Actualmente el sistema de alerta sísmica mexicano lleva una operación de casi 196 sensores que llegan desde Oaxaca, Cercalismo, hasta Bahía de Banderas en Jalisco. Entonces, bueno, es un sistema que se mantiene en evolución continua. Le reitero, los gobiernos en turno han visto pues muy necesario que ese sistema se mantenga y se perfeccione. Y bueno, lo han dejado a nuestro cargo, que somos los creadores de esta herramienta. Y se mantiene también las telecomunicaciones y el software. Aquí el asunto del simulador, ahora creo que está preparado para, programado para el próximo septiembre, el 19 de septiembre, se busca la manera de asegurar que no se vayan a tener fallas y se hacen pruebas de adecuaciones del software. Como ocurre en los sistemas operativos de las computadoras, que los proveedores de estas herramientas con frecuencia nos están actualizando el software, bueno, nosotros tenemos que hacer esta actividad también para que la operación de cómputo que requiere esta herramienta, pues sea perfecta y que no tengamos ninguna falla. Hoy en la mañana se estaban haciendo pruebas de la versión que va a funcionar el día del simulacro y a partir de estos días ya va a quedar como el sistema actualizado más reciente. Y en un proceso que involucra pruebas en un equipo de cómputo que sirve para hacer la validación de las actualizaciones, se ejecutan estas rutinas en donde se presume que va a haber un temblor a una cierta fecha, todo esto ocurre, pero se quedó conectado el sistema con el, por un error humano, se quedó conectado el sistema con las computadoras que sobrellevan el servicio del sistema. Esto ocasionó un disparo general de alerta de un sismo que no ocurrió y que causó todo lo que se ha comentado. Lo lamentamos profundamente. Quiero enfatizar que no es disculpa, pero el sistema tiene 33 años. En su base experimental tuvimos una falla. Después, precisamente el día que se instauró el sonido oficial que todos conocen y que muchos critican. Ese sonido está ahí desde el noviembre, más o menos del 93, y hubo una falla por un problema técnico. Y esta otra, después de muchos años, más de 11 años, más de 21 años, que se da en esta ocasión, que lamentamos, reitero, no se trata de que la gente pierda la confianza en este recurso, que es necesario, porque los peligros no los podemos evitar, y los temblores ocurren en la costa, en toda esa zona. Y esto, si suena en este momento el alertamiento, es importante que los protocolos, los procedimientos que la gente tenga preestablecidos, pues se ejecuten, porque hay una alta posibilidad, que así ha ocurrido, tenemos que sea un sismo y que hay que protegerlos. El sistema, en números gruesos, ha medido poco más de 12 mil 500 sismos, de los cuales solamente 180, en números gruesos, han sido alertados, porque se considera que son suficientemente peligrosos para que la gente actúe para protegerse. Reitero, es un sistema, un factor de confiabilidad y disponibilidad muy elevado, porque así es como debe de ser un sistema de alertamiento temprano, y pues sí, es de lamentarse que la gente considere que esto es un juguete y que nada más dejo de considerar que estemos haciendo algo para molestar a la población, como también con cierta visión práctica y positiva, pues la gente lo vio como un ejercicio previo al simulacro, y creo que es una visión correcta, porque le reitero, no tenemos garantía de en qué momento pueda ocurrir un sismo. Y concluyo con esta reflexión, este sistema se desarrolla porque existe la brecha de Guerrero, que se ha dado en llamar una zona de silencio sísmico que está entre Cihuatanejo y Acapulco, y ese lugar amenaza con que podamos tener un sismo cercano a ocho o mayor, y por esa razón se empezó el desarrollo de este sistema que ahora ya cubre desde la región de Valle de Banderas, que me han mencionado, hasta la zona del mismo. Entonces tenemos una zona de muy alta sismicidad y no se trata de jugar, el sistema tiene mucho servicio continuo, el apoyo de los gobiernos es importante, y le agradezco la oportunidad de poder aclarar, porque sí estamos ante un riesgo, un peligro verdadero, la amenaza sísmica es latente, y bueno, pues nos interesa su apoyo. Platicamos esta noche con el ingeniero Juan Manuel Espinosa, él es director del CIRES, ha sido un comentario con muchísima información relevante, durante estos años ha evolucionado este sistema de alertamiento sísmico, y durante estos años con este sería el segundo error, reconocen que hubo un error, reconocen que es un error humano, afortunadamente sin consecuencias, desafortunadamente es un error masivo, porque afecta a millones de habitantes, pero bueno, ahí está el tema de seguir perfeccionando este sistema que nos ha servido de muchísimo, y que seguramente también ha salvado muchísimas vidas. Ingeniero, muchas gracias por estos minutos para Meganoticias. Gracias a ustedes por sus consideraciones, y bueno, reiteramos que el sistema funciona, y esto que ocurrió no es falla de diseño ni de resultados. Tuvimos este pequeño incidente, y esperemos que la gente aproveche esta herramienta que es para salvar vidas, gracias. Gracias, director. Vamos a la pausa, hay que estar atentos, estamos en un país con muchos...